hola a todos bienvenidos a canal de analización te traigo este vídeo tutorial sobre aplicaciones o financieras que te hacen préstamos personales antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse denle like comenten clic en la campanita para que reciban notificaciones en esta ocasión les traigo esta financiera que es dineria ustedes pueden entrar a la página que es www.dineria.mx entonces nada más aquí le aceptan las cookies y aquí les da pues para información aquí les dice cómo funciona y aquí les explica su funcionamiento cuáles son los bancos que acepta por ejemplo aquí tienen todos los bancos que acepta los requisitos que debes de cumplir para aplicar un préstamo tener más de 21 años tarjeta de débito en donde recibes tu nómina a eso no es necesario de donde recibes tu nómina puedes poner a la tarjeta de débito porque yo así le hice recibo de nómina del último mes los estados de cuenta y tu IFE donde puedes realizar tus pagos en noxo en van comer o lo puedes hacer él por por SPAY aquí para que llames a lo que es el call center cómo puedes realizar tus pagos aquí te mandan pues un correo ahí para que tú sepas cómo cómo puedes realizar tus pagos y pues para la información ahí que te dan aquí lo de las preguntas frecuente por si tienes algunas dudas acerca de ellos el contacto que esta es la clave a donde puedes depositar para hacer tus depósitos en las atenciones al cliente y cobranza ok y tu cuenta aquí para que inicie sesión ok vean aquí el cat es de 492 la verdad si está muy alto y luego aquí el problema que si te atrasas pero una penalización de 2% diarios y la verdad si es un problema la ventana es a veces bueno sacar mucho de estas de estas financieras nada por el estilo de aquí te dice de cuánto dinero necesitas de mil pesos hasta 20 mil pesos si eres cliente recurrente verdad y aquí te va diciendo por ejemplo hasta cliente nuevo viene siendo como 10 mil pesos más o menos y aquí tú seleccionas si lo vas a pagar semanalmente catorcenalmente quincenalmente o mensualmente yo les recomiendo que lo pongan mensualmente y que sea como hasta el día 30 para que pues sus pagos sean mensuales porque por ejemplo miren este ahí está aquí les voy a explicar algo esto no se les des cuenta de esto esto es como una extensión ya que si llega por ejemplo el día 30 y todavía no tienen para pagar pongan ustedes lo que sacaron los cinco mil quinientos tienen que hacer el pago de la extensión que son los 2255 más lo que es el IVA incluido que son los 22615 entonces si no juntaron esto pues van a tener que hacer el pago de esto y ya después ir abonando a capital por si se les hace difícil pero aquí aquí les voy a explicar en base con mi experiencia como tuve con esta financiera deben de pagar si van a ustedes a hacer el pago de la extensión debe ser el mismo día que les está cobrando el pago sal el día 30 debe ser el día 30 ustedes van a hacer la extensión porque si hacen el pago de la extensión dos o tres días antes se les va a ir al capital entonces y pues ese dinero como quien dice se les va a ser perdido porque pues ya se les fue al capital y no lo pusieron en la extensión y pues les van a decir que pues pues van a tener que pagar la extensión si no se les va a cobrar cargos moratorios a mí ya me pasó hace un mes y medio más o menos yo realicé el pago de la extensión no me acuerdo cuánto fue fueron como cinco mil pesos pero lo realicé como dos días antes y no me había fijado yo pensé que se me fue a la extensión y dije bueno ahí estaría bien entonces ya después me marcan y pues que tengo ahí el adeudo y todo el rollo y yo pues hice el pago entonces ya me explicaron que hice lo hice al capital y que tenía que ser el mismo día y que quien sea que y yo ching eso valiendo entonces tuve que conseguir el dinero porque como quien dice ese dinero lo vi perdido entonces la verdad es que hay que fijarse bien y como les comento si van a inscribirse pongan que reciben su nómina mensualmente para que se les sea más fácil porque pues igual suponen semanalmente aquí pues desde los días y por ejemplo pagan por semana 1205 si no dependiendo de cuánto quieran sacar ahí está ya entonces esta es una de las formas por ejemplo vamos a ingresar con mi cuenta entonces ponemos lo que es nuestra cuenta para que se registren y todo y una vez que ustedes están registrados aquí les va a dar el máximo de préstamo que les puede dar por ejemplo vamos a ver mi préstamo hoy todavía por ejemplo ya no tengo ningún préstamo gracias a dios porque la neta fue un rollo salirme de esto porque ya ven se me había ido el avión bueno no se me fue el avión pero pues no por no fijarme pues tuve que pagar de más casi casi entonces pues si es un rollo entonces nos vamos a la configuración de cuenta a ustedes va a pedir toda esta información el nombre completo el género la fecha de nacimiento el teléfono celular número telefónico la dirección de correo el rfc la dirección contraseña para depositar les va a pedir el número de tarjeta de débito de tu nómina como les dije al principio no yo no puse mi número de nómina les puse otra clave de interbancaria pero de banco azteca entonces no fue necesario el detalle del empleo pones estado del empleo el pago neto de nómina frecuencia de pago y la fecha de pago de nómina aquí es donde les dije que ustedes van a poner mes como el mes 30 para que sea más fácil hacer los pagos y ponen las referencias y pues por ejemplo ustedes pueden editar aquí la referencia a que ustedes pueden editar esta referencia que más pueden editar los datos del empleo no lo pueden editar tienen que llamar a cobranza por ejemplo eso tampoco sobre lo del depósito este información pues como ven tampoco van a poder cambiarla hasta que llamen por teléfono para ir configurando eso tus documentos les va a pedir el INE los recibos de nómina aquí te dice enviar cuatro recibos de nómina y el último estado de cuenta bancario sin eso no les dan lo que es su préstamo ok y entonces como les digo aquí ustedes seleccionan cuánto quieren que les presten aquí ven que yo tengo ya como para el día 30 según que es para pago mensual y cuánto me van a cobrar casi casi dos dos mil noventa y dos la fecha de pago son los días 30 entonces si no alcanzan a pagar el día 30 los cuatro mil cuatrocientos pueden pagar esto pero pues obviamente no se les va a descontar y eso es lo malo entonces como quien dice pues van a estar pagando de más también otra cosa esto es lo malo de que que se cobran a los chinos casi casi porque al momento de que solicitas te va a salir una opción de que si quieres que se cobre automáticamente en la tarjeta entonces se te va se te va a cobrar automáticamente los 1804 sin ese melodía y no tienes pues van a estar intentando hacer el cobro cada rato cada rato hasta que los deposites o si no te van a estar marcando que de hecho me llegan a marcar hasta eso te marcan nada más los últimos dos o tres días más o menos aproximadamente y te mandan mensajes entonces no son tan acusadores en sí pero si es un problema salirte si luego pues pides todo esto vean te pago de comisión esto es cuando alguien tiene hace mucho dinero verdad como ven te dan la máxima cantidad de préstamos son 20 mil pero pues vas a andar pagando casi 23 mil o algo así por el estilo también otra cosa por ejemplo a mí la verdad como que estas financieras son así como que te cobran mucho y aquí el problema si tú no alcanzas a pagar los ocho mil y pues tampoco los tres mil doscientos y te atrasas unos días como dice al principio pues esto se te vaya subiendo a pesar de que tú tienes los ocho mil pero los tres mil ochenta se te van a ir incrementando y pues miren aquí te da este la cantidad de préstamo los pagos mensuales y el cat seis mil trescientos cuarenta y cinco por ciento entonces este va te va incrementando mucho si tú no pagas lo que es esto casi casi a la semana ya vas a tener el doble o el triple entonces a veces es mejor como que puedes llegar a un acuerdo con ellos porque a veces te pueden tocar asesores como que si aceptan esa parte pero hay a veces que no verdad y a ver qué otra cosa les podría comentar a mí lo que me pasó es que yo ya había pagado completo completo el día sábado nada más me faltaban creo que seis mil o algo así o doce que de hecho el viernes fue cuando di parte de la mensualidad y me faltaban seis mil pesos para pagar todo el préstamo entonces uno de los de dinero ya me marcó y me dijo que si daba lo que eran los otros seis mil o sea serán como doce si más o menos quedaba los otros seis mil que me faltaban lo que era el pago de la mensualidad que ya había puesto de los seis mil me lo pueden incluir junto con lo del capital y ahí ya quedaba a mano entonces dije pues bueno está bien vamos a conseguir dinero y todo el asunto entonces pues ya ya pude conseguir lo demás y pues ya el chiste que ya me ya me salí de esto y la neta pues sí luego es un rollo porque pues casi vas pagando lo triple o no sé cuánto ustedes saquen pero bueno en mi punto de vista la verdad a veces es nada más pedir lo necesario y listo para evitarte estarte endeudando y todo el rollo también lo que me pasó con esta financiera es por ejemplo como se estaban cobrando de la tarjeta y yo todavía no tenía fondos en la tarjeta pues estaban saliendo muchos mensajes de que pues estaban queriendo cobrar entonces ya después ya más noche pude depositar y lo que me pasó hoy es que la mañana vi que se me cobraron como 550 y vi que era de dinaria que onda porque me están cobrando me hicieron un cobro dije chin entonces dije pues yo ya pague todo no y pues todavía eran las 9 de la mañana tenía que pues marcar hasta las 10 porque es cuando este según ellos entran a laborar verdad entonces yo ya dieron las 10 de la mañana y ya marqué todo el asunto este para decir que qué onda porque me cobraron los 500 y algo si eran como 500 o 700 no recuerdo muy bien pero así era algo así entonces pues ya empezaron a checar y me explicaron que como cuando estaban cobrando en mi tarjeta no tenía los fondos pues como que el banco ya hizo el cargo tarde y pues me los me lo cobraron a los chinos verdad casi casi entonces según que los 700 si eran 700 los 700 me los reembolsaban pues para 14 días y dije ya les iba a reclamar pero dije no ya ya no tiene caso y pues si ustedes tienen varias preguntas de esta financiera me lo pueden hacer saber yo tuve varios préstamos con ellos igual a veces ya sé de hecho de la neta así como recomendación personal la verdad no saquen mucho porque pues luego a veces es un problema y uno luego paga de más y a veces te pueden tocar pues cobradores muy mamones o a veces no con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse leen like comenten leen clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal Dani hasta luego